Los dos momentos que para mí son el arranque en el que yo decido leer la poesía, devorarla, son en primer término cuando estoy en el Instituto Goya y el profesor de literatura llega un día a clase y nos dice, os voy a explicar un poeta, os va a gustar mucho o lo vais a odiar. Y era nada más y nada menos que Juan Ramón Jiménez. En ese momento yo descubro a Juan Ramón, me apasiona, es más, en el examen de selectividad elijo Juan Ramón Jiménez, debo ser la única loca del planeta que lo hace. Bien, y a partir de ahí empiezo a leer otras cosas, no solo a estudiosos de Juan Ramón, pues como Ignacio Prat, sino toda la generación del 27 y todo eso culmina cuando ya después de esa locura decido estudiar filología. Y en ese otro arranque, un día en la facultad, viene al aula magna Panero. Entonces, ver a un poeta contemporáneo en el sentido de que está vivo y puedes sentir lo próximo y ver cómo siente la poesía, cómo escribe, cómo habla, bueno, con sus locuras, ¿no? Pues, digamos que para mí es el modo de decir, bueno, hay un modo de vivir y está en la poesía. Bien. Y pasados los años, muchos, coincido un día con Ángel Guinda y, bueno, pues como muchos de los que estéis aquí lo conocéis, yo le digo, tengo unos poemas que he escrito y quiero que los leas porque me gustaría mucho que me dijeras qué opinas, qué te parecen, tal. Él con un gran cariño los lee y cuando surge este proyecto literario, bueno, pues eso, dice, oye, pues que sí, que venga, que me mandes unos poemas y tal. Bien. Y pasado un tiempo, pues aparece la antología y entonces cuando abres el libro y ves que tu nombre está allí y que para, aunque pase el tiempo, eso seguirá, bueno, pues lo que pasa es que lo lees y te sorprende que tú hayas escrito eso. Porque una vez que has soltado lo que quieres decir, es como si careciera del sentido, el sentido de que ya lo has dicho, ¿no? Y a su vez, como tú estás en otro momento vital, pues estás leyendo otras cosas y pensando otras cosas. Además, no sé, soy del pensamiento de que los libros llegan a uno, no uno a ellos, sino que por lo que sea, dices, anda, qué casualidad, ¿me encuentro con este libro? No, no, es que me he leído este libro porque yo estoy ahora mismo en este momento vital o porque he conocido a una persona, ¿no? Bien. Y después de toda esta introducción, los poemas inéditos de la antología se titulan El kimono de Aníbal. Y el kimono de Aníbal es, por un lado, para mí, una síntesis de oriente y occidente, del norte y el sur, del mundo clásico y del mundo real. Y es un homenaje, pues, a mis dos gatos, kimono y Aníbal, que murieron con 21 años y que han formado parte de mí, ¿no? Y, bueno, el libro es toda una selección de países, porque cuando escribo lo que me gusta es hablar de lo que pasa, de lo que le pasa a la gente, ¿no? Porque para mí lo más importante es la gente, cómo piensa, cómo siente, cómo vive, lo que necesita, lo que odia, ¿no? Bien. Y la poética de esa historia es la siguiente. Hay otra Atenas, otra Acrópolis, lejos del estupor y las balas. Otro peine de los vientos gira sus puntos cardinales para mover mis aspas. Lo de antes ha quedado en ruinas visibles desde el aire. El silencio ha atrapado a las voces clásicas. Y las nuevas cariátides, con todas sus fuerzas, se levantan del suelo para sujetar el edificio. Sus brazos y los de Aquiles ya no soportarán el duro peso del hombre maniatado y torpe. Ya no combatirán en guerras imposibles. Ya no serán ilustres atletas coronados del laurel. Ahora serán hombres. Seres humanos dotados de cabeza y alma, hombres sin estandarte ni escudos que caminan a cara descubierta por un Acrópolis que se alza firme y justa mirando al pireo. Medea ya no se arrancará los ojos. Y Circe ya no hará hechizos. Medea será Medea. Y el cíclope se sentirá orgulloso de tener solo un ojo. No es ganar grandes batallas sino no ir a la guerra. Todo esto viene a todas las revueltas que ha habido no solo en Grecia sino en todo el mundo. Porque no sé qué nos pasa, pero lejos de ir hacia adelante, creo que vamos hacia atrás. Que nos hemos equivocado mucho en el modo en el que vivimos, en las necesidades que nos hemos creado. Y es como si hubiésemos olvidado que fuimos que no deja de ser lo que somos ahora. Entonces esta poética, es decir, bueno, antes hubo una persona que viajó durante 20 años por el mar Egeo pretendiendo tener una fama. Pero es que ahora también emprendemos ese viaje. Y también volvemos, ¿no? Volvemos a Ítaca y dejamos atrás cosas. En fin, ese viaje, esa experiencia vital que es el mundo y es vivir, es la poética. Y como toda poesía hay una parte sentimental, personal, romántica. Y una de ellas es un poema que se llama Con manchas y a lo loco. Que no deja de ser un juego o un guiño a Con faldas y a lo loco. Y es una declaración de amor y de intenciones. Bueno, pues hacia la persona con la que convivo. Y entonces es sobre todo una imagen de lo que significa ser tú, pero ser tú cuando estás con alguien. Y dice, si no me falla la memoria, es una cosa muy breve y con esto acabo. Para dejar que dos poetas que tenemos aquí lean o hablen. Dice, una hormiga sube por la cuesta de tu risa. Por tu ventana, si cierras los ojos, verás el mar. Uno con cinco, dos por tres, de la A a la Z, al derecho y al revés. Esto tan sintético, porque yo escribo de una manera muy sintética, quizá demasiado complicada. Quiere decir, una hormiga sube por la cuesta de tu risa, no deja de ser una imagen de un momento de complicidad tierna. Por tu ventana, si cierras los ojos, verás el mar. Bueno, pues es, estés donde estés, aunque no sea el lugar idóneo ni tú estés en tu mejor momento, conseguirás ver eso que para ti es un horizonte, que es el mar. Uno con cinco, dos por tres es, antes era uno, ahora somos dos, tal vez, porque no, podríamos ser tres. Y ese uno con cinco es, esa mitad que soy yo ahora porque tú estás. De la A a la Z, al derecho y al revés, es toda la secuencia que tú recorres cuando estás con alguien, porque recorres todas las letras del abecedario. Es decir, eres capaz de mirar hacia atrás y hacia adelante y de entregar parte de ti, pero sin dejar de ser tú. Y ese es el encanto de que en diez líneas, sin puntuación, o sea, libres de toda norma, porque al fin y al cabo es la poesía, digo la actual, esa poética, esa prosa más moderna, bueno, pues que puedas expresar o hacer un guiño de un momento que sientes hacia algo o hacia alguien.